¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Sabías que en algún tiempo las personas pensaban que la Tierra era el centro del universo? Hoy hablaremos del geocentrismo y el heliocentrismo. El geocentrismo y el heliocentrismo son teorías astronómicas que explicaban el movimiento de los astros y cada una tenía sus particularidades. Geo significa tierra, helio significa sol, el geocentrismo es una teoría astronómica que en su tiempo colocaba a la Tierra en un lugar privilegiado al centro del universo e intentó explicar el aparente movimiento de los astros alrededor de nuestro planeta. El modelo geocentrista fue adoptado como explicación por varias culturas y propuesto por Aristóteles en la Grecia Antigua. El origen de esta teoría viene de la observación del cielo y las estrellas y planetas que al parecer se movían alrededor de la Tierra, el cambio de las estaciones y la salida y puesta del Sol. Para Aristóteles la Luna era una especie de frontera con la cual se formaban dos regiones, el mundo sublunar y el mundo supralunar. En el mundo sublunar estaba la Tierra formada por cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego. Es una región en donde las cosas pueden cambiar. En el mundo supralunar estaban el resto de planetas y las estrellas y son eternos e inmutables. El modelo de Aristóteles consiste en una serie de esferas superpuestas que se comunicaban el movimiento entre ellas gracias a una sustancia denominada éter. El primer motor era una entidad que ponía en movimiento este modelo de acuerdo a Aristóteles. El universo que planteaba era entonces finito, pues fuera de la esfera más exterior no había nada. Ptolomeo publicó el Almagesto. En dicha obra expandió los conceptos del geocentrismo y trató de darle soporte, ampliando el modelo para que se ajustara un poco más a los hechos observados. Ptolomeo describió que las órbitas circulares que Aristóteles planteaba eran correctas, pero que se debían complementar con lo que él llamó epiciclos. Los epiciclos digamos que eran rutas que se trazaban sobre el círculo originalmente planteado por Aristóteles y que ayudaban a explicar lo observado, sin embargo no eran ciertas. Pese a todos los esfuerzos por mantener el geocentrismo como modelo aceptado, no fue suficiente y el geocentrismo fue reemplazado por el heliocentrismo. El heliocentrismo es una teoría astronómica que nos brinda una explicación del movimiento de los cuerpos celestes, colocando al sol como centro del sistema. El heliocentrismo de la antigüedad fue propuesto por Heráclides de Ponto y Aristarco de Samos, y es Copérnico en el siglo XV quien lo retomó y amplio. Nicolás Copérnico observó y analizó las ideas previas y llegó a la conclusión que la tierra era un planeta más y el sol era el centro del universo, entonces los movimientos de los planetas y en general de los cuerpos celestes ocurrían alrededor del sol. Más adelante Galileo Galilei defendía que la tierra era un planeta más que gira alrededor del sol, con esto afirmaba que no hay privilegio en la tierra de ser el centro del universo. Además observó que a su vez algunos planetas tienen lunas y cuerpos más pequeños girando alrededor de ellos, siendo esto la base para corregir la afirmación de Copérnico que enunciaba que todos los cuerpos celestes giran alrededor del sol. Johannes Kepler enriqueció la teoría heliocéntrica cuando describe las órbitas elípticas de los planetas y determina la velocidad de recorrido a lo largo de dichas órbitas. Hasta aquí el vídeo, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima.